Eh, Lolasco, ella es una niña que el día sábado estaba jugando en una plaza en nuestra ciudad, más precisamente del barrio Unión, y bueno, parece que en uno de los juegos, o bueno, no va a estar comentando la madre, minutos nomás, y sale el contacto, ¿no? Eh, parece que se, bueno, se cayó, se fracturó el cráneo, y hoy se encuentra internada en el hospital Madriaga de Posadas. Se hizo viral, un mensaje que estuvo compartiendo algunas maestras, algunas docentes de Chiara, y pidiendo ayuda, colaboración, más que nada en la cirugía, porque los gastos de la cirugía los está pagando la provincia, ¿no? Sí, sí, el hospital público, si vos te vas, el hospital público te atiende. Pero sí los gastos de medicamento, de transporte, pero en minuto vamos a estar con eso, porque ahora nos vamos a Ciudad del Este Paraguay, ¿te parece Mario? Para hablar un poquito de lo sucedido, que hoy lo estábamos hablando, ¿no? Apenas arrancaba el programa, con estos aduaneros paraguayos que aparentemente están recibiendo coimas. Queremos saber si se fue removido el cargo, ¿no? Por eso lo tenemos en línea. Si en realidad eran coimas o los tipos se estaban saludando nomás, ¿no? Sí, bueno, por eso lo tenemos en línea. También, porque te cae la posibilidad de que sean todos cariñosos, ¿no? A Wilson Ferreira, corresponsal del diario Última Hora en Ciudad del Este Paraguay. Wilson, ¿cómo estás? Buenos días. Te saludo a Mario Nicolás Andonovich. Hola, Wilson. Hola, hola, Mario Nicolás. Saludo cordial para todos. Bueno. Ahora, eran... En lunes a la tarde se comenzó a filtrar videos que pertenecen a los propios circunstancias cerrados de la aduana, donde se ve juntamente a funcionarios que están así como abeja del panal, más o menos, ¿no? Claro. Abordando vehículos que ingresan con mercaderías no declaradas, traídas de fósil de Guazú, y donde suceda claramente que evidentemente que el conductor está pagando algo a toda esa gente que se le acerca. De esa cantidad de gente que sucedió en el video, hay dos funcionarios que ya fueron identificados y que fueron ya separados por asuntos internos de la aduana. El administrador local, Nelson Fleitas, ya presentó una denuncia contra personas innominadas el lunes a la tarde. Eso ya es del Ministerio Público. Me parece que se cortó la comunicación con Wilson. O sea que el administrador de la aduana ya presentó una denuncia denunciando a sus propios funcionarios. Sí, hay dos investigaciones. El asunto interno, que es un departamento que hace una investigación interna dentro de la aduana y por cuerdas separadas el administrador local presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra personas innominadas donde pide a la fiscalía identificar a todas esas personas que se observan en las imágenes. De acuerdo a los datos, solamente hay dos funcionarios identificados allí y las demás personas serían secretarios, entre comillas, aduaneros y de otras instituciones de control ubicado en la cadena del Puente de la Amistad que formaría una especie de rosca para el cobro de coimas para el ingreso de maquinarías ilegales a través del Puente Internacional de la Amistad desde Poz de Iguazón. El mismo procedimiento, Wilson, esto me hace acordar al mismo procedimiento que utilizaban los agentes de tránsito que mandaban a terceras personas, te cobraban un 100.000 guaraní, un 50.000 guaraní y te desviaban por detrás del puente como para que vos puedas salir rápido y evitar toda la cola, ¿no? Sí, sí, se resolvió ese problema, pero queda lo de la aduana. Recordemos que la Policía Municipal de Tránsito fue totalmente desmantelada. Con la asunción del nuevo Intendente Municipal y lleva el récord de no tener una sola denuncia de pedido de coima a la fecha, ¿verdad? Son casi un año de la formación de este nuevo equipo de trabajo que forma la Policía Municipal que todos son reservistas de la Marina, ¿verdad? Son todos relativamente jóvenes y que fueron capacitados para esta tarea y que hasta ahora no están teniendo denuncias, por lo menos públicas ni de forma anónima de que están pidiendo coima en la vía pública, ¿verdad? De hecho que de los 70 agentes que se incorporaron, renunciaron casi en la mitad y fueron récord, fueron sumándose, porque en total fueron capacitados 200 personas, ¿verdad? 200 reservas de la Marina. De eso se hizo una selección, 70 fueron reincorporados, de esos 70, 30 renunciados porque no aguantaron la presión de lo que es trabajar aquí en Ciudad del Este, ¿verdad? Es bastante pesado. Sí. Es bastante complicado lidiar todos los días con taxistas, con convistas, con mototaxistas y con gente que viola las reglas de tránsito, ¿verdad? A la gente se cree dueño de la calle, ¿verdad? Claro. No todos están preparados para recibir esa presión, ¿verdad? Porque en un espacio muy reducido como la del microcentro, hay una gran cantidad de vehículos. O sea, acá tenemos más vehículos que callen en la zona de la distancia. De hecho, de por sí, es conflictivo. Y ahora nos queda la aduana, ¿verdad? Veremos qué ocurre con este video, reitero, que es del circuito cerrado interno de la propiedad aduana, y veremos si hace su trabajo a la fiscalía, y veremos si también tiene resultados el trabajo de investigación de asuntos internos, porque es una zona restringida y no puede estar personas que no tengan relación laboral con alguna de las dependencias que allí están acostadas. Wilson, te consulto, ¿pudieron identificar al conductor de este vehículo, al vehículo para también saber qué estaba trayendo desde FOS hacia la Ciudad del Este, ¿no?, llevando en todo caso, y también, bueno, saber si... para ver si puede declarar, a ver qué tipo de monto estuvo entregando a los ciudadaneros. El conductor todavía no fue identificado. Solamente dos funcionarios los que sí fueron identificados, ¿verdad? Así que ya fueron separados del cargo. Sí, pero evidentemente si las imágenes salen de la misma aduana por la calidad que tienen las imágenes y todo, es porque la aduana quiere limpiar y raliar este tipo de funcionario corrupto que no le hace bien al país, al comercio, porque me imagino que ustedes deben temer un régimen simplificado importación. ¿O cómo es el tema? ¿Vos podés ir y comprar mercadería en FOS o en Argentina cuando está abierto el puente y después llevarlo a Ciudad del Este y revenderlo así? ¿Cómo es el sistema, Wilson? ¿Tenés idea? Hay una figura que se llama tráfico vecinal fronterizo. Y se puede comprar mercadería hasta mil dólares libres de impuestos. Hasta 500 dólares sin declarar. Venís, te revisas, tenés 500 dólares y no hace falta que vos declares. ¿Y eso por día? Pero si tú compras... por día. Si tú compras superan los 500 dólares, si tenés que declarar, hay un despacho abreviado que se hace en la aduana que es hasta mil dólares. ¿Y ahí cuánto pagás de impuesto? No tengo idea, pero es muy bajo el impuesto que se paga. Claro, con todos los elementos jurídicos y la posibilidad... Solo que hay una lista de mercaderías que sí están prohibidas. Por ejemplo, pollo, huevo y sus derivados están prohibidos. ¿Por qué? Porque hace competencia a la industria local. Tomate, cebolla también está prohibido porque estamos en época de producción de tomate y cebolla en el país. Entonces se prohíbe. Literalmente no hay autorización para este tipo de importaciones. Cuando comienza a faltar en el mercado tomate nacional, cebolla nacional, sí se liberan autorizaciones para la importación de este tipo de mercadería. O sea que los elementos jurídicos para importar y tener un comercio transparente y limpio están. Pero hay gente que le gusta andar por izquierda. Está. Claro. Exactamente. Lastimosamente. Sí, sí, lamentablemente, ¿no? Lastimosamente. Y bueno, está bien que se tomen este tipo de medidas. Y si salió, evidentemente, esto salió de la aduana, con la orden y la veña de alguien de arriba que dijo, muchachos, publiquen y vamos a ver qué limpieza hacemos acá. Me da esa sensación. Y una de dos, ¿verdad? Una sería eso que estás diciendo y otra sería una guerra interna entre los propios funcionarios. Que se delatan entre sí. Y sí. Bueno. Que es también una posibilidad, ¿verdad? Sí. Honestos contra deshonestos. Hasta ahora vienen ganando el bando honesto 1 a 0. No sé. Y bueno. O por ahí son todos los mismos bando y una parte se quedó con una comisión que no quiso repartirla, ¿no? No, no. Pero ahí hay que terminar escupiendo para arriba y te termina cayendo en la cara. O sea, pavo. No, no. Acá puede ser algo de mayor envergadura. Ojalá que las investigaciones prosigan y este tipo de prácticas estén cada vez más acotados. No digo que se van a eliminar, porque siempre existe la posibilidad. Pero, digamos, reducirla ya con la instalación de cámaras, de tecnología, de que saber que alguien te está viendo ya no va a ser tan impune la cosa. Wilson, muchísimas gracias por el contacto. Y es lo que uno se pone a pensar, Nico Mario, sabiendo bien, si sos funcionales, sabés dónde están las cámaras instaladas. O sea, te querías tan impune, ¿verdad? Claro. Es decir que ese grupo de funcionarios tenía la venia de alguien de arriba para hacer ese tipo de trabajo. Porque no vas a ser tan estúpido sabiendo que hay una cámara que te va a filmar. Claro. Venía a exponerte, ¿verdad? Claro. Es decir que vos tenés la venia de alguien que tiene acceso a esas filmaciones, ¿verdad? Para poder... O si no, serían de tontos, ¿verdad? Claro. Bien. Bueno, gracias, Wilson, por esta comunicación. ¿Cómo está Ciudad del Este? ¿Mucho calor por allá? Sí, bastante, bastante, bastante calor. Y se está recuperando lentamente el proceso, decían los comerciantes organizados aquí, para alcanzar el 70% de lo que fue el 2019. Sí. Llevaría más o menos entre un año, un año y medio, para que tengan una idea del perjuicio que causó el cierre de fronteras. Sí, bueno, pero hoy vemos que hay un muy buen movimiento en el puente internacional. Desde Hacer ya se observaba una buena cantidad de vehículos. ¿Qué son los vehículos que hacen el circuito circular? ¿O son los brasileños que van a hacer compras a Ciudad del Este? Y es indistintamente, porque tenés que recordar, Nico, Mario, que acá hay mucha gente que vive en Foz y trabaja en Ciudad del Este. Claro. Entonces, a la mañana generalmente hay muchos vehículos circulando y son de funcionarios, son de empresarios, son de gente que trabaja en Ciudad del Este. Ese es el horario. A la mañana y a la tarde, si miran la cámara se van a dar cuenta que hay muchos movimientos de gente que sale, ¿verdad? Entre las 8 y el mediodía sí ya son turistas, gente que viene de otros puntos del Brasil para hacer sus compras. Pero el movimiento de las primeras horas de la mañana, entre las 6 y las 7, entre las 5 y las 7 de la mañana corresponde a la circulación interna de Ciudad y de Foz. ¿Y abrieron más comercios ahí en Ciudad del Este? Porque antes viste que había algunos abiertos y otros trabajaban en forma virtual. Y están en proceso, se llega, recuerdo a datos más o menos de la Cámara de Comercio, Ciudad del Este llegó a, o sea que antes de la pandemia tenía alrededor de 40 mil funcionarios. Se llegó a despedir casi la totalidad. Hoy están reincorporándose a la vida laboral alrededor de 10 mil. Si las cosas mejoran en los próximos 15 días, donde se tiene que hacer una nueva evaluación y ver si es que se autoriza finalmente el ingreso de los pedestres, y si las cosas van bien, se estaría recontratando a otros 10 mil manos de obra más o que se elevaría a 20 mil la cantidad de personas. La mayoría de los locales, como es el que sigue trabajando más o menos de su recurso humano antes de lo que tenía durante la pandemia. Yo sé que la evaluación del tema epidemiológico lo van a hacer dentro de una semana o un par de días, pero hasta ahora, ¿se puede avizorar un aumento de casos positivos de COVID desde que se abrió el puente? Ayer en la mañana yo hablé con Hugo Cusle, director de la décima lesión sanitaria, y se mantiene, se mantiene en baja, muy poco solo. Que corresponden al departamento del Alto Paraná. Ojalá que... Hay 30 camas de UTI que tiene el pabellón integrado, el hospital integrado, IPS, Ministerio de Salud, que generalmente estaba ocupado casi siempre al tope, hoy están 22 están ocupadas, ¿verdad? O sea que se redujo también la cantidad de personas que están en UTI en el departamento del Alto Paraná. Ah, qué bueno. Evidentemente que alcanzamos el pico y estamos en la meseta, ¿verdad? Claro. Y en el descenso, una vez que llegaste a la meseta, es como si llegaste a la montaña, a la punta, la otra que te queda, o te mantenés ahí un tiempo, o después, indefectiblemente, tenés que empezar a bajar. Sí, 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 es lo que está ocurriendo ahora, pero hay que mirar Europa, hay que mirar Estados Unidos, que ya está en su tercer pico. O sea que si no, la gente no se cuida, evidentemente que se viene de vuelta a un segundo pico, ¿verdad? Bien. Sí. Y bueno, eso hay que... Generalmente se da al tercer o al cuarto mes, ¿verdad? Claro. Pero para ahí ya estaríamos llegando cerca, Wilson, ahí estaríamos llegando cerca al periodo de vacunación en esta parte de América del Sur, ¿eh? Porque se dice que la vacuna va a estar disponible para marzo, acá en la Argentina, creo que en Brasil también. En Brasil ya dijo Jair Bolsonaro que va a ser de aplicación gratuita, pero no obligatoria. No sé cómo será en Argentina. Sí, sí, sí. Viste, porque vos de repente... Y hay que ver después qué pasa, viste, porque vos hoy querés viajar a Brasil y es obligatoria la vacuna, por ejemplo, contra la fiebre amarilla, o a Paraguay, creo, que te la exigen. Y no sé si mañana vos no te querés aplicar la vacuna, pero querés viajar y te dicen, ah, sí, bueno, pero vacuna COVID. ¿Tenés la vacuna del coronavirus? Wilson, te dejo porque tengo las noticias. Un fuerte abrazo, que sigas bien. Chau, chau. Un abrazo, un abrazo. Hasta luego. Ahí está, va. En las sumisiones, conecta ahora con El Rotativo del Aire, de Radio Rivadavia. ...el procesamiento contra el fiscal Carlos Stornelli, lo dispuso el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla en la causa que se le sigue por...